Play el entrenador de la selección de España, Yulen Lopetegui, fue despedido a solo un día de comenzar la Copa del Mundo. En una conferencia de prensa en Krasnodar, Rusia, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, RFF, Luis Rubiales, comunicó la noticia y lo atribuyó al anuncio de Lopetegui como reemplazante de Zinedine Zidane en el Real Madrid. Nos hemos visto obligados a prescindir del seleccionador nacional, le deseamos la mayor de las suertes. La negociación con el Real Madrid ha ocurrido sin ninguna información a la RFF. Lo supimos apenas cinco minutos antes de la nota de prensa, hay una forma de actuar que hay que cumplir, comunicó Rubiales. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, comunicó que Lopetegui fue despedido. Ruters, el titular del fútbol español no confirmó quién será su reemplazante durante el Mundial, pero dio a entender que podría ser alguien cercano al equipo. Vamos a tocar lo menos posible al staff. En cuanto tengamos algo que comunicar, lo haremos, explicó. Y sobre cómo quedó la relación entre ambos, Rubiales dijo que no ha sido fácil prescindir de Lopetegui y que todo ha terminado de buenos modos. Admiro mucho a Julen, le respeto mucho. Agradecemos todo lo que ha hecho porque es uno de los grandes responsables de que estemos en Rusia, me parece un entrenador top y eso hace más difícil tomar la decisión. Hemos terminado el vínculo con un apretón de manos, reveló. El anuncio de la destitución de Lopetegui se hizo en la sala de prensa del Krasnodar Stadium, Ruters. Por último, Luis Rubiales prometió que, el equipo va a hacer todo por sacar los mejores resultados, pese que la situación es, muy complicada. La Roja debutará este viernes 15 de junio ante Portugal en el primer partido del Grupo B, donde también tendrá que jugar ante Marruecos e Irán. Horas más tarde, Fernando Hierro fue anunciado como reemplazante de Lopetegui para ser el DT de España en el Mundial. El ex capitán del Real Madrid se desempeñaba como director deportivo en la RFF. Más sobre este tema, Fernando Hierro asumirá el cargo de entrenador de la selección española tras el despido de Yule Lopetegui. Y Lopetegui, afuera, la historia de 24 horas de locura, reproches y... Escándalo dentro de la selección de España. La selección española estudia el VAR para cuidar a Sergio Ramos en Rusia 2018. Yule Lopetegui Mundial Rusia 2018. Real Madrid Selección de España. Mexicana. Enseñ salts de España. Ver